Bueno, el estudio que recibimos es un estudio realizado por una embarcación de la Fuerza Naval de los Estados Unidos llamada el USNS Pathfinder, que es un barco equipado con una serie de equipos de radar y de escaneo de fondo del mar a través de lo cual se hace algo que se llama batimetría, que es básicamente un levantamiento de lo que hay en el fondo del mar. La embajada ya había colaborado con nosotros a través de la Fuerza Naval y de esta embarcación antes habían hecho un escaneo de otras áreas de Panamá y estaba pendiente, por un interés de ellos, de colaborar con el país de escanear lo que es la entrada del sector caribe del canal de Panamá un poquito para apoyar a Tommy Guardia, al canal de Panamá y a todo lo que es el país entender la data de qué hay en el fondo del mar específicamente para poder conocer eso en más detalle. La iniciativa nace 100% de los lazos de amistad y la estrecha de comunicación que hay entre el equipo comercial y técnico de la embajada y la institución pública como nosotros, como la ACP también donde en todo momento siempre estamos en comunicación y hablando un poquito de lo que es la estrategia nacional que queríamos, que necesitábamos, que nos puedan apoyar y demás. Entonces, cosas como estas son las que nacen de estas comunicaciones. ¿Por qué se dirigió específicamente ese punto? El punto de entrada del canal de Panamá es un punto donde convergen muchas embarcaciones a la espera de su tránsito por el canal. Entonces, muchas de estas embarcaciones tienen que anclar ahí y era importante para nosotros como Instituto Geográfico Nacional poder suministrar data del fondo del mar para que las embarcaciones puedan, digamos, anclar de manera segura. De hecho, se encontraron restos de avioles mundidos que no teníamos conocimiento que estaban ahí. Y se cogió esa zona porque la embarcación iba a estar por el sector Atlántico y iba a estar cerca de la zona y la entrada del canal es una zona súper estratégica para Panamá, para la parte de las embarcaciones. ¿Se puede establecer los restos de embarcaciones y aeronaves que encontraron? ¿A qué pertenecían? ¿Algún organismo? ¿Alguna empresa? Sí, bueno, ahora que tenemos la data que ya sabemos que hay embarcaciones hundidas y aviones hundidos, se pueden realizar esfuerzos y normalmente nacen del sector privado de algunas fundaciones sin fines de lucro organizadas, ONGs, por decirlo así, que son las que se encargan de recuperar información más a fondo de estos restos. No necesariamente es algo que va a ser el Tommy Guardia o tal vez no, no sé si el canal de Panamá per se, con quien hemos compartido la data también, pero sí puede ser que algún organismo internacional o una ONG o algún investigador que se dedique a esto quiera saber más y ya con el canal de ese hecho, no los permisos de eso. Pero sí, sería interesante ver a qué pertenecían, de qué época son. ¿Qué implicaciones para en términos de seguridad y patrimonio tiene haber encontrado estos restos en el área de la Vía Cana? Bueno, yo creo que es importante, no solamente por la parte de seguridad, como mencioné antes, de garantizar la seguridad de las embarcaciones que se necesitan por el canal, pero es importante saber también qué ha pasado por nuestras costas históricamente. Al final del día, cuando podamos investigar, o si se investiga a través de una ONG o del canal, a qué pertenecían estas embarcaciones o estos aviones, podemos ir nutriendo los libros de historia de Panamá y saber con qué contamos en nuestras costas en el tema de restos históricos. Yo creo que al final el tema de implicaciones, para nosotros, nosotros acá en el Instituto Geográfico vemos las implicaciones físicas de que eso esté ahí, pero también obviamente hay unas implicaciones históricas, porque al final todo conecta todo lo que es información geográfica, la información geoespacial del país, tiene implicaciones históricas porque es lo que nos va dando el comportamiento multitemporal y es lo que nos va dando lo que ha pasado en el país a los nuevos años.